Voy cruzando puertas tras de ti Amor, porque quiero yo así Porque sé que nos buscamos Voy, voy pisando pasos que hay allí ¿Dónde estás? Te busco Solo encuentro un lugar de piedra y silencio Voy cruzando puertas tras de ti Voy cruzando puertas tras de ti La oscuridad invita a la experiencia Amiga y enemiga Es un animal que alimentarás hasta el fin ¿Dónde estás? Te busco Solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo hace ya atrás la sombra Tu cuerpo laberinto eterno Encubre peligro y misterio ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco Yo te busco y no te encuentro Un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo hace ya atrás la sombra Tu cuerpo laberinto eterno Tu cuerpo laberinto eterno Encubre peligro y misterio Tu cuerpo laberinto eterno Encubre peligro y misterio Perdido y misterio Te busco Un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo laberinto eterno Tu cuerpo laberinto eterno